El antiguo Egipto, sabio y enigmático, continúa después de 3.500 años, entonando su salmodia jeroglífica de necrologías y resurrecciones por obra y gracia de Osiris, el dios de la vida sempiterna. El imperio faraónico rindió un bello y fastuoso culto a los espíritus de quienes partían hacia las campiñas de la eternidad. Sus cuerpos se momificaban tras extraerles las vísceras mediante una incisión en el costado. Luego éstas eran depositadas en cuatro vasos canopos dedicados a los hijos de Horus, Api, Amset, Kersenuf y Daumutef. En el de Api se guardaban los pulmones, en el de Amset el hígado, en el de Kersenuf los intestinos y en el de Daumutef el estómago. El corazón se dejaba en el cuerpo del difunto por estar considerado como sede de la inteligencia. El cadáver era embalsamado, ungido con perfumes y recubierto con tiras de lino y moldes sobredorados. Finalmente se le depositaba en un sarcófago de doble tapa, cuajado de inscripciones funerarias de marcado carácter mágico-religioso. Recientemente, y como llegada de la montaña sagrada de los muertos, se ha exhibido en Madrid la tumba de la reina Nefertari, una de las más bellas y ricamente adornadas del legendario Valle de los Reyes. Ramsés II construyó este inigualable mausoleo para honrar a la mujer que más amó, Nefertari, por la que el sol se eleva. En los muros están representados los principales dioses del antiguo Egipto. En primer lugar, Osiris, el gran dios, el gobernador de los dioses, el juez de los muertos, la diosa Ator, o Joderra, señora del cielo, Horus, hijo de Osiris y de Isis, llevando de la mano a la reina Nefertari hasta los cielos. Siete vacas nutricias y un toro eran la comida que llevaría la difunta a la gran fiesta de los muertos. Nefertari, sujetando el cetro, ofrece viandas a los dioses Atún y Osiris. Thoth, con cabeza de ibis, es el dios de la mágica escritura. Bajando a la cámara del sarcófago, Nefertari ofrece dos vasos redondos con néctar a las diosas Isis y Neftis. Representado por un chacal, el dios Anubis, guardián de los muertos, sujeta un látigo con las patas traseras y la diosa Ma'at acoge bajo sus alas a la gran esposa real en su tránsito a la última morada. Nefertari, yo te doy la vida de Ra, señora de las dos tierras, poseedora de encanto, dulzura y amor, justificada que está en el país sagrado de los que están en Osiris, el gran Dios. El cuerpo embalsamado de la reina Nefertari fue colocado en este mausoleo hace 3.200 años, pero su alma, tomando forma de ave por la gracia de Osiris, continúa viviendo. ¿Habrá sobrevolado en estos días el celaje cárdeno del cielo madrileño?